¡Hey! ¿Estás aquí en la zona de Sina? Me da bien dejarás con el equipo de colegas Raspa Icana Loto con un juego divertido con un nuevo amigo y familia El juego divertido con un turno justo Si, raspa Icana a botanbe Y al instante Me va a comprobar el mismo reclip sobre mi tambe y argan Obtenible la tour repetido de Loto Aún ating el logo de Raspa Icana Para más información visita LotoArruba.com Obtenos página arriba Facebook ¿Vos ha contado si paviva? ¡Like a box! Con Loto en Lotería de Arruba Viradona dibume su vida Antona por gusto ¡Ah! Loto Campeando Vida ¡Ah! 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 Haga nuevo colorín, dos felices ganadores de un auto, Chevrolet, Brax, LTV, nuevo, nuevo. Y un gran total de 5,20 mil florín, la premio de instantáneo. Escuchamos, dos ganadores de un auto, nuevo, nuevo. Y 5,20 mil florín, la premio de instantáneo. Compra vos decreti raspa y gana pa' solamente 5 florín, la un dinos que os conan. Cucharse el cash de lo todo. En Lotería de Aruba, cambiando vida. Un feliz anoche, un buen día en el sorteo de Lotería de Aruba. Hoy nos está 10 de junio de 2005. Mi nombre es Alexandro González. Feliz anoche, mi nombre es Isabel. De Alexandro, hoy en noche ya que puede más grande, tal Lotto 5,30 mil florín. Muy conocido en el estudio, nos está el controlador del gobierno y representante de Lotto. Paso a ver, Alexander, que tiene por mi primer empa a hoy en noche. Nosotros, si te voy a que por mi primer día 14, hoy en noche suerte en la un y tú. Y a primer bolita para primer premio a hoy en noche, la bolita número 8. Seguí para número 6. Seguí en la bolita número 1. Y último bolita para primer premio a hoy en noche. 8, 6, 1, 3. Nos seguí de viaje de dos sorteos de 14 para hoy en noche, suerte en la un y tú. Y a primer bolita para dos sorteos de hoy en noche, la bolita número 7. Seguí para número 1. Seguí en la bolita para el sorteo de hoy en noche, la bolita número 5. Y para completar de dos sorteos, la bolita número 4. 7, 1, 5, 4. Nos seguí de viaje de último sorteo de 14 para hoy en noche. Y a primer bolita para el último sorteo de 14 para el número 5. Seguí para número 7. Seguí en la bolita número 4. Y última bolita número 4. 5, 7, 4, 4. Nos seguí de viaje de siguiente sorteo de 14 para el número 5. Y a primer bolita número 4. Y última bolita de 14 para el número 5. 7, 7, 4, 1. Nos seguí de viaje de último sorteo de cuatro cifras con la Zodiac. La primera bolita de 14 para el número 6 está la bolita número 3. Seguí para la bolita número 1. Seguí para la siguiente bolita número 4. Y última bolita de 14 para el número 8. Y para completar el sorteo, nos seguí de acuerdo con el signo de 14 para el número 6. Y el signo de 14 para el número 6 está el número 6. Nos ha pasado de viaje de la pantalla para nos controlar el número 2. El número 6 está 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 el número 7 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 está el No se repite un rato el número que está pasando arriba a pantalla. Hola, mi nombre es Alexander. Ya acabamos de mirar el controlador junto con nosotros. Esto va a repasar arriba el primer premio, el D2 premio, el D3 premio, Beckford y Zodiac. Un viaje más. Alexander, vamos a repetir el número ganador. El primer sorteo de 14-18 es 8-6-1-3. No se repite otro V. 8-6-1-3. El siguiente premio de 14-18 es 7-1-5-4. 7-1-5-4. No se repite de 3 sorteo de 14-18. 5-7-4-4. 5-7-4-4. No se sigue con Beckford. No se repitele. 7-7-4-1. 7-7-4-1. Y es el último viejo de 4 cifras. Zodiac. 3-1-4-8. 3-1-4-8. La idea es que es importante pedir un comprobante si es 1 o 2. De manera que es un mes para controlar si es 1 o 2. Si o no. Si es pedir un comprobante. Ahora busco un Cors & Cash. Esto costa solamente 5 flores para el ticket. Y tiene oportunidad de ganar un Chevro Trax LT 2015 nuevo nuevo. Y ganar premio en el Cache instantáneo. No se sigue con eso. Y tiene premio de más grande para la noche. Maschata anche Alexander Wodibianos. Va a pedirle un poco de lotto de día. Mi recuerdo que el lotto de día es una tour de día. Costaba solamente 2 flores para el noche. 59 mil flores. 10-2. Se sigue con el número 7. Se sigue con la bolita, debemos ver el número 8. 10-1. Y el último bolita para el lotto de día para la noche. Debemos ver el número 29. Se sigue con el lotto de día. Questa es 12-7-8-11. Número 29. Si sigue con el lotto más grande para la noche. Questa es el lotto 5. Loto 5, la noche tiene 300 mil flores. 3-3. Se sigue con el número 10. Se sigue con la bolita, está 26. Se sigue con el número 23. El último bolita para el lotto 5, la noche está 35. La que nos va a que el Joker para la noche. El Joker para la noche está el número 1. Se sigue con el Joker para la noche. La que nos repite un viaje más. El lotto 5 para la noche. 3-10-26-23. 35. El Joker para la noche está 1. Se sigue con la que nos va a que viajar. El letter free para la noche. El letter free para la noche. La que nos va a que nos va a que viajar, está el número 2. Está pareciendo arriba a pantalla. Si se sigue con la oportunidad, está el número 8 de día. El lotto 5, un viajar más a la noche. Ya por la noche tiene la chance de pagar 370 mil fringos, comprando mini mega y mega plus. Si no está el número 8 de día, está el número 8 de día. Esto costa 2 fringos para la noche. Acorda arriba facilita con un mega adicional de lotto de día. Se puede pagar la placa de cash instantáneo con él. Y aquí está solamente un florín más. Y Alexandra no está en vivo por el estudio de Telearrupa, Canal de Estrés. Y no está rectificada también para lo que ha pasado ahora. Y no, pero ya un ser humano está traje. Cosa nos ha pasado. Y ya error nos ha cometido. Pero por seis meses no está ahí para corregir aquí. Pues naturalmente lo que está es sorteo de lotto. Un sorteo de arrupa. Y no es fiel comprador. Y también está atento arriba. Sí, seguro que sí, sí. Un poco bien en la turno, nos felices ganadona en la noche. Loto, la lottería de Arrupa cambian la vida de un ganadona y deportista. Con un like nos está en vivo en Facebook y follow nuestro Twitter. Para los resultados de María Arrupa, visitamos la lotto.arrupa.com. Un feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!